La verdad, ahí me siento así como de perder plano. Sí, lo que dijo Gaby y lo que dijo también el señor Quirós, ¿no? Esto fue algo que desde que empezamos a ensayar, Quirós me propuso y, bueno, dije, yo no tengo problema. No sé, parece así que... No le tengo a afectar en sí. Ay, a mí no. Te diviertes. O sea, mira, el teatro está lleno. Oye, el nombre del caso de... Ah, yo de otras personas no puedo hablar. Yo hablo de mí y fue una estrategia que sí estuvo consensuada, que se habló, que se dijo. Y de hecho, creo que hace algo antes, yo lo dije. No me quiten mis novios, no. Oye, pero no es la primera vez que te relacionan con Gaby como que a la gente... ¿De verdad? Sí. Sí, cuando hiciste la obra con el tío Rubén, acuérdate que también... ¿La de las cabronas? Claro, intentaron en su momento ahí crear un poco de magia. La verdad, nosotros somos amigos de hace muchos años. Tenemos, no sé, campañas que hemos hecho de modelaje. Entonces, a lo mejor será porque nos llevamos muy bien. Esta es una obra bien difícil, que son dos personajes que hablan de cosas personales, en donde yo creo que sí se tenía que hacer de amigos, o por lo menos que tengan esta química para poder molestarte o estar hablando de algo que no, que la otra persona no nos ofenda, ¿no? Sí, sí. Y si fue parte de una... ¿Y si fue parte de una foto? Sí, sí. ¿Y si fue parte de una foto? ¿Y dices que fue planeado? O sea, hicieron como esta parte de los sabores de esos procesos, sabían que los iban a... La foto me la tomó, quiero... O sea, no puedo hablar de una página. No, o sea, dentro de la foto. Sí, que se puede dormir a tu casa. No, bueno, en mi casa tú sabes que pueden venir muchos. Y han venido muchos. Pero hemos, hemos. Pero aparte imagínate que tanto, que tengo nueve años soltera y no han visto a nadie. Y no me han cachado con nadie. Porque si tengo algo, es que como calladita. O sea, que no voy a ir al lado y a pasearme por ahí. Ceci, ¿y si es parte de una campaña publicitaria, ¿por qué Gabriel se esconde de la prensa y yo de la prensa? Porque yo creo que les tiene miedo. O sea, ustedes me lo traen todo el tiempo de bajada, pobre Gabi. Pero bueno, si al final del día solo se trató de marketing, pues nada le costaría, ¿no? Pero yo creo que es lo que dice, ¿no? O sea, responde lo que es. Claro. Digo, yo cada uno, cada artista tiene su manera de tener el trato. Yo tengo amigos aquí. Sí. O sea, entonces yo no tengo problema y soy así. Pero hay otras personas que no. Oye, ¿qué le recomendarías quizás esta estrategia? Porque acabas de decir que el teatro está lleno. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Lo pueden comprobar. Claro. ¡Gracias! Pero lo que sí te que decías, ¿por qué no le pasan de la receta? ¿Por qué su obra no está llenando? Bueno, yo deseo siempre que a todo el mundo le vaya bien. Porque es trabajo y hay muchas personas, muchas familias que comen de aquí. Y el teatro es bien difícil y cada vez se pone más difícil porque no es como una novela que tú tienes la opción de poder cambiar y así el teatro sí tienes que tomar, o sea, bañarte, cambiarte, tomar un taxi o lo que sea para venir. Entonces, es más difícil y nada. O sea, yo deseo que a todo el mundo le vaya bien. Muchas gracias. Te quiero.